La otra noche La otra noche mientras iba caminando como un curva Tranco a tranco, sol y triste recorriendo el verdón Sentí el filo de una pena que en el lado de la zurda Se empeñaba traicionera por tajearme el corazón Entre harapos lamentables vi a una pobre por diosera Sollozando su desgracia una mano me tendió Y al tirarle unas monedas a la vieja por diosera Vi que el rostro avergonzado con las manos se cubrió Vieja recoba, rinconada de su vida La encontré pobre y vencida como una mueca fatal La mala suerte le jugó una carta brava Le dio cuenta la clava, la vejez la derrotó Vieja recoba, si vieras cuánto rodó Yo le he visto cuando moza ir tejiendo fantasía Con sus sueños de altos vuelos y sus noches de champán Pobrecita quien pensara los finales de su vida Y en la trágica limosna avergonzante que hoy le dan Mi aleje vieja recoba de su lado, te imaginas Amiguita de otros tiempos, qué dolor pude sentir Lo que ayer fuera grandeza, hoy mostraba solo ruina Y unas lágrimas porfiadas no las pude desmentir Vieja recoba, vieja recoba, rinconada de su vida La encontré pobre y vencida como una mueca fatal La mala suerte le jugó una carta brava Se le dio vuelta la clava, la vejez la derrotó Vieja recoba, si vieras cuánto rodó